Este destino decidimos caminar, la lucha apenas empieza esto no va a terminar Aunque hayan dificultades no vamos a abandonar Pues descendemos de un pueblo que no se rinde jamás Desde chico me inculcaron el valor Fui creciendo y vi la injusticia que había en mi región Recordé la lucha de mis ancestros y decidí continuar su legado Empuñando un bastón, pues admiro mucho todo lo que han logrado Los derechos, el respeto, todo se lo han ganado Todo fue con sacrificio, nada ha sido regalado Muertes y amenazas ya han sufrido demasiado Que viva la guardia que siempre va a luchar Por los derechos, el bienestar de la comunidad Los guardias son guerreros, son signos de paz Pues no necesitan balas para hacerse escuchar Un chaleco, un bastón y su bandera es notorio Que ser guardias por amor no es obligatorio Ser parte de la guardia es más que satisfactorio Es un orgullo y un honor defender el territorio Esta lucha continúa, eso tiene que seguir Somos guardias por amor, lo hacemos desde el sentir Soy un guardia indígena, lo tengo que decir Nuestro deseo es la paz y la vamos a conseguir Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias, vamos a defender Esta hermosa tierra que nos vio nacer La lucha sigue firme por todos mis compañeros Que siguen luchando quienes ya están en el cielo Yo sé que algún día voy a levantar mi vuelo Pero mientras eso pase voy a luchar por mi pueblo Pues quiero un buen futuro pa' mi generación No quiero que ellos pasen por la misma situación Muertes, amenazas, corrupción Quiero que ellos sean libres en un mundo lleno de represión Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias, vamos a defender Esta hermosa tierra que nos vio nacer Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias, vamos a defender Esta hermosa tierra que nos vio nacer Voy a luchar por la tierra que me vio nacer Voy a luchar por la gente que me vio crecer Nuestro lema es luchar, nunca retroceder Por eso es que mi pueblo va a prevalecer Luchamos en unión, como pueblos hermanos Reímos, sufrimos, caemos, nos levantamos Recordando los momentos buenos y los malos La lucha de mis ancestros no va a ser en vano Dejan nuevos guerreros que siguen la ideología De seguir defendiendo el territorio y su armonía La libertad es honor, por ella se lucharía Y lo seguirán haciendo hasta el final de los días Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias y vamos a defender Esta hermosa tierra que nos vio nacer Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias y vamos a luchar Somos guardias y vamos a defender Esta hermosa tierra que nos vio nacer Desde la zona 10 Gua, gua, garrita No, no, no Oh, no, 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 no Oh, no, no, no